¿Qué tal, Carlos? Como siempre, un gusto saludarte y gracias a ustedes por sintonizarnos. Esta ya mitad de semana veamos las condiciones del pronóstico del tiempo y por supuesto que vamos a vigilar primero la imagen de satélite que tenemos relevante. Bueno, definitivamente sigue haciendo de las suyas y es noticia el fenómeno John, que se trata de este huracán, categoría número uno, porque sí tenemos otro fenómeno muy activo en la parte del Pacífico, se trata de la tormenta tropical Christie, pero esta no nos afecta para nada, se encuentra inclusive bastante lejana, muy internada en el Pacífico, otro factor que nos está afectando con lluvias, tormentas eléctricas, definitivamente la presencia de la onda tropical número 26 de la temporada sobre los estados del sureste y líneas de inestabilidad también haciendo de las suyas. Vamos a ver las condiciones donde se encuentra el fenómeno John, huracán, categoría número uno, a 385 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, eso en la parte de Baja California Sur, las rachas de viento alcanzando hasta los 165 kilómetros por hora, se está moviendo muy rápidamente el fenómeno a 24 kilómetros hacia el noroeste y afortunadamente sigue su trayectoria paralelo a costas mexicanas, lo podemos ver claramente en la imagen de satélite y se espera que hasta el próximo fin de semana se degrade a una depresión tropical, lluvias, tormentas eléctricas, muy pero muy presentes en los estados del sur-sureste, parte de la península de Yucatán, así es que en estos estados, píldora de la paciencia, hay que extremar precauciones, botas de la lluvia, el paraguas a la mano, sumamente importante. Por otro lado, clima seco en algunos sectores, vamos a ver los vientos importantes el día de mañana tornándose en el norte-noreste, parte del sureste, parte de la península de Yucatán y la canícula, ya casi casi se termina, también píldora de la paciencia con el tema del calorón, ahora sí que la palabra es infernal, sobre todo en los sectores de la región del noroeste, donde estamos viendo temperaturas superiores a los 45 grados centígrados, directo a los rayos del sol, sensación térmica de hasta 50 grados centígrados, Mexicali, Hermosillo, Sonora, parte del norte-noreste, condiciones bastante extremas en este sentido del calor. Vamos a ver las condiciones aquí en la Ciudad de México, hoy la máxima temperatura, oscilando a los 24-25 grados centígrados, condición de cielo mayormente despejado, sin embargo, ojo, no se descarta algo de lluvia de forma sumamente ligera, hay que tomar nota, bloqueador solar a la mano, mantenernos bien hidratados y también cargar el paraguas, sumamente importante, próximos tres días no se descartan estas precipitaciones, las mínimas temperaturas, oscilando a los 13-14 grados centígrados máximas, 23-24 jueves y viernes, el fin de semana, ligero refresco en la temperatura, máxima 21 grados centígrados, vamos a ver otros sectores también lindos de nuestro país, les mandamos saludos aquí bastante cerca en Toluca, cielo medio nublado, incremento en la nubosidad baja de forma importante, lluvias, tormentas eléctricas, veamos las condiciones próximos, tres días mínimas 9-10 grados, máximas 20-18 grados centígrados, lluvias, tormentas eléctricas, muy presentes y vamos a cerrar con broche de oro, donde por cierto ya nos pueden ver por tele abierta 9.2 es el canal, mi sultana del norte por allá, mucho calor, próximos tres días máximas, oscilando en los 31-32 hasta los 36 grados centígrados, próximos tres días, así las condiciones del pronóstico del tiempo, regresamos contigo Carlos, que tengan una excelente paz.